Helio, qué victoria, Ana Caro, ¿la esperabas? Sí, había atajado muy bien, y siempre más o menos estaba ahí. Yo estaba haciendo jugar con la otra y había mejorado mucho. ¿Había corrido carreras incluso más complicadas? Sí, más o menos con esta categoría, pero había atajado quinta, cuarta, ahí cerca, ¿no? Y había sido muy bien. Digo, se leían aprendiz, digo acá, cuando lo malo, ahí le echamos a tu gilio y al niño, digo. O sea, se leía a mí, no se me ha tomado nada. No, la verdad que estuvo muy bien, la juego estuvo muy conforme, y simplemente la gente no le va a caer sin primera vez que tienen cada vez que comprar, la comprar hace pocos días. Increíble, la compraron hace pocos días y la que estás ganando clásico. No, la compró hace cinco días, ¿sabes? Qué de gusto, ¿eh? Sí, muy bueno. Tú voy a echar acá, no voy a echar acá, eso no lo veía, y la verdad que estaba muy contento. ¿Te pareció bien el Handicam con 60 kilos? Sí, no, la verdad que estaba favorecida al uno, a la otra compañera, pero la otra que llegó a clásica, ¿viste? Sí, pero se la quedó así, ¿viste? Felicitaciones, ¿eh? Gracias, igualmente.